Tú a esta tentación le llamas confusión Que el amor es todo menos dudas Y te extraño corazón Tengo la ilusión Pero el amor es todo y no me ayudas Y te vas Y te ando buscando cada dos por tres Y solo espero que regreses otra vez Dame una oportunidad Para poderte amar Para que te quedes toda la mañana Te haré una casa con mi cama Dame una oportunidad Para poderte cuidar Y para que te quedes dormida en mi pecho Te haré ver estrellas en el techo Corazón Lo que siento Necesito una oportunidad Y poder demostrarte lo que para ti Es que me muero si no estás aquí Si tú me faltas no puedo seguir Por favor déjame tocar tu piel Quiero probar la miel que tienes en tu boca Es que me muero si no estás aquí Si tú me faltas no puedo seguir Si tú me faltas no puedo seguir Dale una oportunidad a tu corazón Dame una oportunidad Para poderte amar Para que te quedes toda la mañana Y para que te quedes dormida en mi pecho Te haré ver estrellas en el techo Corazón Siénteme Hazme lo que quieras Bésame Pero a tu manera Estoy perdido en tu encanto Y por eso baby Es que me muero si no estás aquí Si tú me faltas no puedo seguir Por favor déjame tocar tu piel Quiero probar la miel que tienes en tu boca Es que me muero si no estás aquí Si tú me faltas no puedo seguir Dale una oportunidad a tu corazón Si te vas Y te ando buscando cada dos por tres Y solo espero que regreses otra vez Dame una oportunidad Para poderte amar Para que te quedes toda la mañana Y te haré una casa con mi cama Dame una oportunidad Para poderte cuidar Y para que te quedes dormida en mi pecho Te haré ver estrellas en el techo Corazón Muero si no estás aquí Luma Yeah I love you Ajá Yeah Dame una oportunidad